El Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa confirmó por unanimidad del triunfo de la Alianza Prisonora en Caborca. Simpatizantes del panista Darío Murillo se manifestaron con mantas en su apoyo por fuera de las instalaciones del TETI, mientras que el lugar fue resguardado por alrededor de 20 elementos de seguridad. Nosotros aceptamos, por supuesto, que pudimos ser rigurosos, que tuvimos equivocados, lo que usted pueda pensar, pero aquí estamos resolviendo bajo así el fondo del asunto. Y pues francamente yo analicé muy concienzudamente las constancias, las pruebas, porque sabía la inquietud de muchas personas en Caborca, también sabía de la posición de la otra parte que también se debe tomar en consideración. Y francamente, sinceramente, consideramos que no hay elementos para declarar unanimidad de esa elección. Por muchísimas razones que están contenidas en la resolución, les repito, se analizó el asunto muy detenidamente por los tres magistrados, porque, en primer lugar, es un asunto especial, segundo, es un asunto que estamos resolviéndolo prácticamente como único, porque ya los demás quedaron atrás, entonces nos permitió el tiempo de realizarlo muy detenidamente. Entonces, si yo estoy tranquilo, siento que hicimos lo correcto. Desgraciadamente, en estos asuntos, como en todos, hay un ganador y un perdedor, pero hay algo que se debe todavía tomar en consideración, que hay la posibilidad de poner un nuevo recurso, como seguramente lo harán, y vamos a ver qué dice la instancia final, que es la sala regional de Guadalajara.